Lo que más me ha veces es que se vea. Como decía, en el video de mi vida a la diversidad de los dos mensajes que es una de las que se está desarrollando a lo largo de esta semana para detectar el día de los recogidos, el tiempo avanzar de lo que se hiciese. Y en la web, que algunos ya conocéis, está recogida alguna de las primeras que me ha ido haciendo a lo largo de mi vida. Un poquito más abajo, podemos leer lo siguiente. Sin más detención, recordar acercar que la mujer al mundo de la diversidad educativa a través de la curva compensa, que es la misma forma para transformar, para que sepan, para que sepan, con varias actividades de estudio, donde tenemos una nueva rampana a la vez más necesitar los tiempos, cultivar nuestra concentración, aprender a tomar reflexiones y reflexionar a través del juego de la mano de la podreza. A continuación, hay otra frase en la que dice, cualquier función relacionada con este mundo de esta conciencia, puedes enviarla a los recorporativos que hayan aparecido, y se comunicará en el blog, con uno, por lo cual, si en algún momento queréis alguna puesta de la mano, se cumple la mano, se cumple la mano, se cumple la mano de la izquierda, pero vamos a un niño, que es donde lo hago ahora igual, que es la de la derecha. Si veis aquí, tenemos que en un cartel, que es una persona de la izquierda, que es una persona de la izquierda, que es la cabeza, con una cifra de desplazamiento del dibujo, diseñado en 2018, y lo tenemos en uno de nuestros pasillos, en frente de la sala de construcciones. Bueno, esta es la de la lección de la mano, Si os parece, yo os voy a mostrar un poquito y navegamos por esta web, para que no solo los profesores que os van a introducir en la APD en el aula puedan trabajar sobre ella, sino que vosotros mismos, si os interesa, podáis ver algunas noticias, algunas actividades, algunas cuestiones que están relacionadas con el APD, vos interesa. Gracias. 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 Gracias.